¿Qué pasa, manes? Yo soy Elopi23, bienvenido a un nuevo vídeo del FIFA 18 World Cup. Continuamos con las simulaciones tercera de hoy lunes, tercera y última. Túnez contra Inglaterra, un partido que a priori, bueno, no parece muy interesante, pero a mí, personalmente, siempre me mola ver a Inglaterra. Aunque en los últimos años no esté muy bien o esté en un poquitín de capa caída, a ver, tienen un equipazo igualmente, tienen jugadores muy interesantes, tienen a Harry Kane, que, bueno, para mi gusto es de los mejores nueves a día de hoy en el mundo. Así que vamos a ver cómo en el FIFA, la primera simulación de su partido de fase de grupos, veamos qué dictamina y veamos qué decide. También recordaros que esta serie, para los que seáis nuevos o acabéis de llegar, se trata de subir todos los días las simulaciones de todos los partidos del Mundial, una horita antes, más o menos, de que se juegue el partido real. De esta manera, bueno, pues podemos ver una especie de pronóstico-predicción, podéis vosotros alsear en comentarios, opinar, bueno, dejar vuestros pronósticos, quién creéis que ganará, quién no. Sí que es cierto que algunas no las acertamos, pero otras están saliendo y la verdad que son bastante inesperadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Así que nada, si os molan estos vídeos, ya sabéis que me ayudáis muchísimo dejándome un buen like y si os queréis suscribir y activar la campanita, mejor que mejor. Ya empieza el partido y ya la estamos viendo Inglaterra. Fijaos cómo sale Phil Jones ahí buscando un cambio de juego espectacular, que controla Trippier de una manera excelente. Trippier que se busca el hueco para Rashford, sale con Rashford y Kane arriba, la pilla Dele Alli y el primer golpeo, pum, al palo. Ya para empezar el partido, el Opalos aparece en la zona tras ese golpeo de Dele Alli. De nuevo un balón larguísimo que vuelve a recuperar Trippier, la pilla Harry Kane, se lo deja Rashford y el remate muy inocente de Rashford, que detiene bien el meta de Túnez. Continúa el asedio inglés, balón a la espalda, llega muy bien Trippier, gana línea de fondo, tira al centro, pero mete una mano brutal el guardameta para desviar lo que era un pase prácticamente de la muerte. Y con esto ya llegamos al descanso, así de rápido. Estas fueron las jugadas más interesantes de la primera parte. No hubo mucho más, Inglaterra volcada en ataque, pero veamos qué sucede aquí porque parece ser que Túnez sale de la cueva, la tienen ahora mismo Sassi, Sassi por dentro, y hay una levantada terrible que nos deja con la jugada polémica. Queda el jugador lesionado, era falta, no, el árbitro no solicitó VAR, así que entendemos que no. Centro al área, el balón que queda ahí muerto, el remate perfecto para que Pickford meta una mano abajo. Impresionante, balón a Trippier de nuevo, que estaba destrozando por esta banda derecha, Trippier que lleva la pelota, Trippier que busca el golpe con pierna izquierda y sale muy cerquita de la portería rival, donde el portero ni siquiera se había tirado. Corner a favor de Túnez, atentos, el corner que saca Kazri, el balón va para Náguez, que con ese testarazo bate a Pickford y envía el balón al fondo de las mallas, salta a las sorpresas, se adelanta Túnez, 1-0, bueno, tremendo remate, ¿vale? O sea, imparable. Y eso que vais a ver ahora la repetición, cómo, pese a que el remate iba muy bien colocado, Pickford llega a rozar la pelota. Lo insuficiente para desviarla, pero veis ahí cómo mete la mano y la llega a palmear un poquito. Ya os digo, no fue lo justo o lo necesario para desviarla. Así que bueno, Inglaterra, 1-0 en el minuto, 81 sacaba este corner, balón que pinchaba a Harry Kane, la dejaba de cara para que la reventara y bueno, el meta de Túnez sacara una mano brutal otra vez, o sea, un parado increíble. Minuto 82, corner botado desde la izquierda, remata peinando la Harry Kane y llega en el segundo palo Phil Jones completamente solo para enviarla al fondo de las mallas. Una jugada, no sé si de estrategia, tal vez un pelín de fortuna, porque creo que Harry Kane había intentado el remate a puerta, pero le salió desviado. En cualquier caso, el más listo de la clase, Jones llegó con lo justo para empujarla al fondo de la red. El portero voló con todo, un defensa también se tiró a volar en plancha, si no me equivoco, y bueno, pues al final consigue las tablas. Fijaos el portero como vuela, creo que esa animación es nueva de la expansión del FIFA 18, porque se tira con todo. Pero bueno, en cualquier caso, esto no había quedado así, no va a quedar así, mejor dicho. Atentos a este balón larguísimo, donde, bueno, se la pincha Dele Alli, Dele Alli busca el hueco, la rompe y sale por muy poquito a la derecha del portero rival. Minuto 90, más el añadido, 4 que mete el árbitro, Sterling con la pelota, cayendo hacia banda derecha, mete el balón para Walker, Walker cae después de dar el pase, y el colegiado no se lo piensa y señala penalti. Un penalti muy, muy dudoso, fijaos, o sea, es que... No sé, no sé si vosotros consideráis que esto es penalti o no. Yo lo veo muy dudoso, os lo leo en comentarios. La cuestión, minuto 90, más añadido, 92 aproximadamente, Harry Kane, punto de penalti, bajo palos, Matt Loustley, o algo así se llama, el golpeo pierna derecha, ni se tira el portero, y Harry el sucio no falla, Harry Kane, no, perdona, Harry Kane la envía al fondo de las mallas. Remontada épica de los jugadores ingleses. Ya os digo, ya visteis el partido, la verdad que merecieron perfectamente la victoria, y con esto y un bizcocho, ya llegamos al final del encuentro. 1-2 la predicción del FIFA para este partido entre Túnez e Inglaterra. No sé qué pensáis vosotros, si Inglaterra debutará con victoria o no. En cualquier caso, pues espero que os haya gustado el vídeo, que apoyéis con un buen like, también eso, que suscribáis, tenéis todos los partidos hasta la fecha subidos en el canal, por si queréis revisar el de vuestra selección favorita. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y en próximas simulaciones. Un abrazo, cracks. Chao.